¡Hola, hola chicas! Bienvenidos al canal. Hoy, chicas, como pueden ver, les traigo este video, reseña y también swatch sobre estos esmaltes de la marca Madame Glam. Esta es la parte 2, chicas, porque recibí un segundo paquete de la marca Madame Glam de esta compañía de esmaltes en gel. Así que si les interesa, les invito a que se queden y sigan viendo. ¡Hola, hola chicas! Y queda bastante bien si los acomodas de una manera que quieres ver el tono. Pero ya una vez viendo la fórmula, que es lo más importante, el esmalte, chicas, es súper espeso. Tiene una consistencia como si fuera pintura en gel. Estos esmaltes tienen muy buena formulación porque no son tan, tan líquidos. Entonces, se aplican bastante bien. La fórmula es súper densa y lo puedes controlar bastante bien para que no se corra hacia la cutícula o para otra parte. Entonces, tienen una formulación súper buena. Aquí en un tip les estoy haciendo una... Hacéndoles un swatch para que vean cómo se ve. Y así es como se ve. Una vez que ya lo curé en lámpara por 45 segundos, así es como se ve. En este punto todavía no tiene top coat. Lo cual también tienen un brillo súper, súper bonito si no le aplicas top coat. Y este es el Berry Girl. Ahora, el segundo y uno... Bueno, la verdad, todos son mis favoritos. Pero el segundo es este. Este es de la línea Color Change. ¿Qué quieres decir? Que es como los térmicos que conocemos. O sea, que conforme está la temperatura del ambiente o de tus manos, cambian de color. Este se llama Sunshine. Y este, cuando tiene como la temperatura fría, es un tono naranja totalmente tal cual se ve en el empaque, chicas. Así es como se ve el esmalte y así es cuando se ve la aplicación. Como pueden ver, la fórmula es súper densa. Lo cual está súper bien porque no necesitas aplicar dos ni tres capas. Con una capa súper delgadita es más que suficiente. Ahora, aquí les estoy haciendo el swatch. Y ustedes van a ver, no cambia mucho porque esto me tomó tiempo haciendo los otros swatches, chicas. Pero les voy a mostrar una vez que ya está curada. Aquí ya está curada en lámpara y van a ver cuando le aplico un poquito de presión. Obviamente toma unos cuantos segundos porque obviamente el tip está frío. Pero con el calor de mi dedo, una vez que lo retiras, ustedes van a ver cómo cambia. Más adelantito les voy a dejar un video donde hice un set con este color y es hermoso. Así que la verdad, este me gustó muchísimo y me sorprendió la pigmentación porque el color cambia bastante bien. Ahora, chicas, pasando a este esmalte. Este es de la línea normal de los esmaltes en gel y el nombre es Perfect Black. Y algo quiero decirles de este esmalte. Tal cual el nombre lo dice Perfect Black, que es un negro perfecto. Ustedes pueden ver la consistencia. Es súper densa, como si fuese una pintura en gel. Súper, súper densa, lo cual es súper manejable. Y lo mejor de todo es que el nombre lo dice todo, chicas. Perfect Black. Es un negro perfecto y con una capa muy delgadita, el color es perfecto. Nenas, no necesitas dos ni tres capas. Es súper, súper perfecto el tono. Ustedes pueden verlo. Así que este, la verdad, me dejó súper sorprendida y 100% mega recomendado. Ok, chicas, pasando al cuarto esmalte. Este es de la línea One Step Gel y se llama When in Rome. Este, chicas, es un esmalte que no necesitas ni gel base ni top coat. Este es tres en uno. Entonces, solamente necesitas este esmalte y ya tendrías una manicura en gel, pues, hecha. Este es el tono que traigo yo ahorita en mis uñas. Y este, chicas, como la tonalidad es como más pastel. Si necesitas dos capas para que consigas una tonalidad como súper, súper rosita. Pero también eso interfiere mucho, chicas, en el tipo o en el color del pigmento, del tono del esmalte. Entonces, la verdad, a mí me gustó muchísimo. Y una vez que lo aplicas, así es como se ve. En este punto no tiene top coat, lo cual queda bastante bien. Ahora, pasando al quinto esmalte. Y este también me súper encantó. Este es de la línea... Tiene una... Les voy a dejar aquí el nombre de la línea. Pero la línea es de los que conocemos como cat eye o ojo de gato. Y este se llama moon tear, como lágrimas de la luna. Y así es como se ve. Ahora, para mí en lo personal, a mí me gusta más cómo se ven estos esmaltes aplicados sobre una base negra. Porque el cat eye o el ojo de gato como que resalta un poco más. Pero esto ya es opcional. Si ustedes quieren poner una base negra o no, la verdad se ve bastante bien. Utilizando un imán, así es como se ve. Y lo curioso y lo interesante de estos esmaltes, chicas, es que tal cual está en el empaque o del esmalte de la botella, es la pigmentación ya hecha en las uñas. Ustedes aquí pueden ver los cinco swatches de estos esmaltes. Esta es, como les digo, la parte número dos. Este es el segundo paquete que ellos me regalan. Para mostrarles a ustedes la pigmentación. Y realmente, chicas, la pigmentación de estos esmaltes es súper mega buena. Yo la verdad me siento súper contenta por recibirlos. Y afortunada porque ellos nos tomaron en cuenta. Recuerden que tenemos un código de descuento del 30% de descuento para comprar cualquier esmalte. O también ustedes se pueden suscribir a la caja de suscripción que tienen ellos cada mes. Entonces, me parece que cuesta 30 dólares a la caja de suscripción. El envío es gratis y ustedes van a recibir tres esmaltes. Así que, la verdad, la caja de suscripción está súper bien. Y también, si quieren como probar algún esmalte, pueden utilizar el código de descuento que ellos nos regalaron, que se los dejo aquí en la pantalla. La verdad, chicas, yo ya tengo 10 esmaltes con ellos. Y todos, todos funcionan bastante bien. Aquí pueden ver el swatch que les había comentado anteriormente con el esmalte que es térmico, el sunshine. Y como pueden ver, aquí acabo de hacer este set y los acabo de sacar en lámpara. Con el calorcito de la lámpara, ustedes pueden ver. Y ustedes pueden ver así como que en vivo cómo va cambiando. Porque obviamente se está poniendo un poco frío ya el gel y empieza a cambiar de color. La verdad, estos esmaltes están súper, súper bien. Se los recomiendo altamente, chicas. Así que, espero que les haya gustado mucho este video. Les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Suscribirse al canal es totalmente gratis. Si les gustó, dejen su manita arriba. Recuerden, si gustan comprar algún esmalte, usen el código de descuento. Y recuerden también que siempre nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal!